¿Qué es la sociedad que no confía en ellas? Y lejos estamos de temas que en otros países, que se le llama primer mundo, son de sentido común. En otras partes del mundo ni siquiera se discuten. En otras partes del mundo ni siquiera la gente se encadena a una dependencia pública para que sean reconocidos. Entendiendo realmente cuáles son las necesidades de las comunidades, cuáles son las preocupaciones. Y es un proceso mucho más lento, un proceso quizás mucho menos vistoso para las fotos, para poner en el anuario de la memoria de la empresa. Pero es un trabajo que finalmente te permite lo que tan manoseado está, pero que se llama la sustentabilidad. Existe el artículo 161 que permite el despido por necesidad de la empresa. Bueno, ese artículo se utiliza para despedir a trabajadores homosexuales, mujeres embarazadas o a los que están intentando articular un sindicato para defender de mejor manera sus derechos. Porque el agua es para los humanos, no para lavar el cobre, no para dárselo a los chanchos, no para limpiar bodegas con contenido de grandes empresas, porque el agua es un elemento vital de cada uno de nosotros. Y si la empresa quiere un diálogo, que nos muestre un proyecto que sea racionalizado, a medida y no a desmedro del medio ambiente ni con las comunidades. Se pelea el concejal con el alcalde, el senador con el diputado, la derecha con la izquierda, y tú consumes eso en la radio, y consumes eso en la televisión, y te aparece en los reality shows, y estás consumiendo todo el rato mala onda, y entonces te levantás de mala onda, te acostás de mala onda, vivís de mala onda, te enojaste con tus trabajadores, te enojaste con la gente, y la verdad que no es forma de vivir. Eso no es una forma de vivir. Nosotros los movimientos sociales queremos transmitirles buena onda a ustedes. Inviertan con cariño, inviertan con ganas, inviertan con confianza, pero no se distancien de nosotros. Hoy día probablemente Iván Fuentes no tiene Twitter, pero Pedro Cabello quedó así. Hoy día estas herramientas son herramientas de comunicación. Comunicación que queda y llega para quedarse. Aquí los empresarios particularmente se ponen las pilas o se quedan fuera. No nos sigamos engañando, no sigamos siendo reactivos, no sigamos ocupando un modelo que ya no existe. La verdad que diferencia vamos a tener siempre. Si buscamos el consenso es imposible, pero tenemos que buscar los acuerdos. No me gusta hacer tratados diferentes por tener una discapacidad. Una discapacidad solo es una limitante, pero no te impide ser igual que los demás, porque ante todo somos seres humanos, tenemos alma y corazón. Mucha gente no cree que una persona estando privada de libertad puede ejercer un trabajo, pero la verdad, si esta persona se propone el trabajar y salir adelante y surgir, lo puede hacer. Muchas veces todos criticamos, pero ¿qué hago yo para que eso deje de pasar? Tenemos que ser inclusivos, tenemos que ser cordiales, tenemos que ser acogedores a estas personas. Se nota que necesitan esa oportunidad, que la necesitan y que la van a aprovechar. Como siempre lo digo, es un ganar-ganar. Vamos a ganar todos. Otro modo de construir esta sociedad es posible y tiene que ver con cambiar los paradigmas que se nos instalaron y se nos colaron en el ADN. No sé si alguien en este planeta no está vulnerable socialmente o ambientalmente. Yo creo que eso también son los prejuicios y los mitos. Como la empresa no confía que la comunidad es capaz, tiene que predefinir el proyecto. Como la empresa no cree que la comunidad puede sacar adelante algo, tiene que predefinir el proyecto. Entonces tú llegas a la comunidad a decirle que vamos a trabajar con su proyecto propio, pero la empresa te está pidiendo que el proyecto propio de la comunidad tú lo predefinas. Y ese choque cultural es muy difícil de resolver. Vayan a la comunidad. Son las personas más innovadoras que tenemos en la sociedad. O sea, resuelven el problema de la habitación con nylon, con Cholguán, con tres palos, con una puerta a medio de morir saltando y resuelven e innovan en el desarrollo de su solución. Solamente el Estado es capaz y como expresión en última instancia del bien común, capaz de diseñar una estrategia en la cual el sector privado, la comunidad, la ciudadanía en su conjunto pueden encontrar consenso. La caricatura del diálogo, la caricatura del empresario, la caricatura del político, la caricatura del sindicalista, yo creo que es lo que más daño nos hace. Y por lo tanto, trabajar en una idea de la gestión de la diversidad sin caricatura no soluciona problemas, pero pone los problemas reales sobre la mesa. Yo creo que está mal pelado el chancho. La única forma que tenemos de recuperar, de construir ese tejido social, que habla de hermandad, que habla de cariño, que habla de inclusión, es con acciones. Hasta que a mí no se me revuelva la guata y no me indigne, no voy a poder hacer un cambio fundamental en la responsabilidad social empresarial. hablar con acciones. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.